Hola, voy a grabar algunos videos esta semana para publicar, voy a escribir algunos posts. Espero que todos hayan estado muy bien. No he hablado español mucho en los últimos meses, entonces vamos a ver lo que pasa. Bueno, quiero discutir un tema simple, pero es un tema que a veces nos olvidamos. Y tenemos que estar bien en el sitio donde estamos en nuestro camino. A veces nos gusta juzgarnos o tenemos conocimiento que estamos repitiendo un patrón y empezamos a juzgar como no debo repetir este patrón otra vez, no puedo creer que estoy repitiendo este patrón, no puedo creer por una enfermedad que tengo este síntesis otra vez, cualquier cosa. Y cuando empezamos a juzgar la situación o a juzgarnos, empezamos a añadir más estrés a la situación. Estamos creciendo el patrón. Y es importante que nos damos cuenta de siempre estamos donde debemos estar en el momento. Patrones no van a cambiar en una noche, en una semana, en un mes. Y es una práctica. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos en un patrón, por ejemplo, un patrón de vergüenza, un patrón de relaciones, un patrón de perfeccionista, de ansiedad, de estrés, cualquier cosa, tenemos que darnos, no sé si esa frase funciona en español, pero en inglés diría, tenemos que darnos permiso estar en este punto. Porque, como lo he dicho, cuando estamos juzgando la situación, estamos creciendo este patrón más. Cuando, al mismo tiempo, no queremos juzgarnos y queremos estar bien en el punto donde estamos. Pero, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es, vamos a interrumpir este patrón en cualquier manera que usas. Por ejemplo, puedes usar la respiración, puedes interrumpir el pensamiento, puedes replicar el pensamiento, puedes regresar al cuerpo, puedes ver la situación con más observación y menos emoción, cualquier cosa. Y es una práctica porque cada vez que lo haces, estás empezando a hacer un cambio poco a poco a poco y con cada poco a poco, estamos creando un cambio grande. Pero es importante que nos demos cuenta de que es una práctica, es un proceso, y tenemos que estar bien con el momento. Si en este momento estamos repitiendo la misma cosa, puede ser una cosa que pensamos como, oh, yo lo he hecho antes, no necesito hacerlo, nada más. Está bien en este momento, siempre estamos haciendo lo que necesitamos hacer antes de estar listos para, como se dice, para hacer una transformación. Bueno, espero que estén muy bien y nos vemos pronto.